No, súper bien porque toca agradecer que no hay televisor en la casa. Sí, para muchas personas es difícil de creer que este pequeño no tiene un televisor en su casa y más difícil aún comprender que jamás ha ido a una sala de cine. No, estoy feliz, orgullosa porque nunca he visto cine en mi vida, solamente paseando por ahí nomás. Edinson aprovechó que al departamento del Bichada llegó la misión La Vorágine en tres buques de la Armada Nacional con el teatro itinerante de la Ruta 90 para poder brindarle no solo a él, también a toda la comunidad una noche diferente. Me parece excelente, una oportunidad para muchas personas que no pueden salir de acá por los costos poder disfrutar de una buena película. Una bonita misión que inició en Orocué pasando por Santa Rosalía, la Primavera, Nuevo Antioquia y Puerto Carreño.